la mezcla correcta qué tal amigos mi nombre es Antonio Legorreta y hoy les hablaré algo acerca de la marca danesa Ortofon se trata del modelo CC MK2 Mix pues bien aquí tenemos una gran variedad de fonocaptores y para ello precisamente en la especialización para mezcla este es el nivel de entrada en fonocaptores para que tú puedas en este caso hacer tu mejor producción musical y la mezcla de la noche vamos entonces a darle un vistazo más a detalle pues bien tenemos entonces un fonocaptor tipo Concorde qué es esto si tal vez ustedes no recuerden yo sí es que sí entendí la referencia allá por los años 60s y 70s y todavía en los 80s que estuvo volando ese avión francés que era mejor conocido como el Concorde es decir Concorde este diseño precisamente está basado en la nariz del avión de forma tal de que pues puedas tener entonces el mejor rastreo posible de los surcos este fonocaptor el Mix está pensado para que tú puedas utilizarlo ya que incluye el cabezal y el propio fonocaptor no es necesario que tengas que en este caso ajustar el overhang es decir la distancia que vas a tener desde el pivote del brazo hasta la punta de la aguja de forma tal de que entonces ese parámetro que por ejemplo en Technics se hacía a 52 milímetros de distancia de la parte del cabezal en donde se unía cabezal de tipo universal hacia la punta de la aguja esto ya entonces podemos asegurarnos de que se va a estar entonces alineado correctamente también la otra situación es de que ya no vamos a tener entonces una situación en donde tengamos con un protractor que alinear la aguja para que tenga el mejor rastreo posible y que no tenga entonces errores tanto al principio como en la parte media o final del surco de nuestros discos ok esa es la parte principal entonces que tenemos en la característica de este tipo de fonocaptor muy bien si en este caso revisamos pues esta versión por ejemplo viene en una sola cajita pero además hay la presentación doble cuál es la razón de que venga en este caso dos fonocaptores si tú eres un dj clásico que va a estar mezclando por ejemplo rolas en este sentido de high energy música disco y por qué no también de en este caso de las rolas que actualmente tenemos y que pueden ser tal vez temas lounge electrónico drum and bass etcétera este es un buen nivel que vas a poder alcanzar porque viene en presentación doble para que tengas entonces la misma tonalidad salida y no tengas diferencias entre uno y otro fonocaptor a la hora de hacer tu mezcla esto es muy importante porque entonces te vas a evitar situaciones en donde tengas un fader más alto que otro para poder compensar entonces la salida de audio de uno y otro fonocaptor eso se le llama estrategia así que si te interesa ya tener una paridad entre ambas tornamesas con el mismo sonido es conveniente entonces que recurras al paquete doble o si no entonces paquete sencillo por si así es a tu conveniencia ok hablemos acerca entonces de las aplicaciones que podamos tener y para ello haremos una toma general vamos a pensarlo en este sentido de que son fonocaptores para uso profesional es decir para trabajo para que puedas estar mezclando noche tras noche pero también ten en cuenta de que podría ser en este caso si tú acostumbras a hacer mezclas de tipo clásico en donde traslapas uno y otro bit de tus diferentes discos que va a ser entonces conveniente este tipo de fonocaptor para ello ok que otra si tú eres también aficionado y no tan profesional también es un buen fonocaptor para que no tengas que liarte en temas por ejemplo de calcular el overhang la alineación que vaya a llevar correctamente con eso te vas a librar de todo ello esta información vale millones de hecho por ejemplo esta tornamesa viene con el cabezal de tipo universal para brazo en ese y no lo vas a tener que utilizar cada vez no hay una situación en donde no hay tantos fonocaptores para esta aplicación y el cabezal pues prácticamente lo vas a guardar en su cajita en un momento dado sus características técnicas son las siguientes cada uno de estos este fonocaptores tiene una aguja de tipo esférico y es un fonocaptor de magneto móvil olvídense de cosas así de tipo audiófilo de bobina móvil y eso eso no aplica aquí porque lo que necesitamos es una gran salida en este caso de audio para ello entonces vamos a tener 6 milivolts de salida con lo cual vamos a tener suficiente ganancia para que entonces al actual sobre nuestra mezcladora no tengamos que compensar demasiada ganancia para poder entonces alcanzar los niveles óptimos en cada uno de nuestros discos la fuerza en este caso de seguimiento o tracking force es de 3 gramos lo cual entonces te va a permitir no desgastar los surcos de tus discos innecesariamente ni tampoco forzar a tu tornamesa a que vayas a hacer otro otro tipo de técnica pues vamos a tener fonocaptores adecuados para ello su respuesta de frecuencias de 20 a 20 mil hertz vas a tener todos los graves voces y agudos con esa claridad que vas a entonces a necesitar para tu música así pues entonces tenemos el paquete sencillo o el paquete doble para que entonces tú puedas operar de manera óptima en tus mezclas youtube si te encantó este vídeo regálanos un like muchas gracias y hasta pronto